Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy y vamos a comenzar trasladándonos a Rectorado, la ciudad de Concepción del Uruguay, para contarles que el programa Formarnos, organizado entre la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad de Lanús, tuvo su acto de cierre con la presencia de autoridades y la entrega de certificados a los asistentes de las jornadas. Formarnos en un programa de formación de dirigentes en gestión pública y social. Esto, indudablemente, en el contexto actual, tiene mucha actualidad y creo que también es parte de lo que hace que sea una actividad altamente demandada. Nos desafía a seguir apostando a esta actividad. De hecho, ya tenemos demanda de algunos municipios que no pudieron participar en esta convocatoria por una cuestión lógica de organización y de posibilidad de atenderlos, que nos está haciendo pensar en la posibilidad de hacer una segunda edición en este mismo 2018 y no esperar hasta el 2019 para hacer un nuevo desarrollo del programa. Así que creo que estamos en ese desafío, estamos trabajando para ello y seguramente que en el mes de septiembre vamos a estar haciendo una segunda edición del Formarnos 2018. Felizmente, en este caso, este programa Formarnos ha sido una instancia que ha sido valorada por quienes han concurrido. Este ha sido un hecho concreto y puntual que ha beneficiado a generaciones intermedia y jóvenes que transitan, en nuestro caso, por la Municipalidad de Concepción de Uruguay. Con la presencia del reconocido economista Armando Di Filippo, se realizó en la Facultad de Trabajo Social el Workshop sobre Planificación Territorial en la Región Centro. La UNER viene desempeñando un papel muy importante dentro del foro de universidades que corresponde a la Región Centro desde sus inicios, desde el año 2005. Las jornadas en particular tenían por objetivo poder problematizar algunas cuestiones puntuales en torno a la problemática regional de las disparidades, así como también recuperar algunas cuestiones vinculadas a la planificación territorial en el marco regional, como una forma de encontrar puntos en común y poder establecer ciertos criterios que aporten, que abonen a las decisiones de política. Muy contento de que a través del foro de universidades se esté desarrollando este proyecto que fue iniciativa de docentes, de académicos de esta Facultad de Trabajo Social, porque ya es una tradición, el éxito que han tenido todas las iniciativas que salen del foro universitario. Una experiencia interesante y compleja a la vez, porque son muchas universidades las que participan del foro, hay que coordinar muchas cosas con ellos y con el Consejo Federal de Inversiones. Lo que sí intentamos es que todo lo que se va discutiendo después tenga alguna traducción en la mesa de discusión de los sectores políticos, porque si no quedan los temas aislados al ámbito universitario y eso es lo que no pretendemos. Y en la ciudad de Paraná, la Universidad Nacional de Entre Ríos participó de la sexta edición de la Feria de Carreras El Becario Te Muestra, con la presencia de alumnos avanzados de la Facultad de Ciencias de la Educación y la transmisión en vivo de Radio UNER. Estamos en la Feria de las Carreras, invitados por el Instituto Becario de la provincia de Entre Ríos. Estamos muy contentos por la gran cantidad de participantes a la feria. Estamos con todas las carreras de la propuesta de la universidad. Cuando se acercan los estudiantes, les brindamos asesoramiento de cuáles son los otros departamentos que tenemos en la facultad, como por ejemplo el sistema de becas, que por ahí a ellos los ayuda en el cursado. En esta oportunidad nos hemos planteado hacer los programas en vivo de la radio de la universidad, con invitados aquí en la feria, también hablando con la gente de las carreras y contando sus historias. Así que con todos los programas de la radio, por la mañana y por la tarde, hemos participado en esta feria de carreras. Con conferencias y talleres en la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay, se realizó por tercer año consecutivo la Jornada del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Todos los 28 de junio, a partir del año 2016, arrancamos con esta jornada por el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ. El objetivo de las jornadas que realizamos todos los años tiene que ver con una visualización de la temática, entender que todos somos iguales en derechos, pero diferentes, y un poquito es encargarnos de llevarle a la comunidad información de confianza, establecer con la facultad una parte académica que necesitamos desde la parte de Facultad de Ciencias de la Salud, porque muchas problemáticas en el acceso a la salud se ven reflejadas en este colectivo. Esto nació como una lucha individual que costó mucho, porque estamos en el interior del país, pero pudimos sacar la jornada adelante y visibilizar y sensibilizar con respecto al tema. Año a año se va abriendo y se va ampliando lo que es la convocatoria y la asistencia del público, y eso me parece fantástico, porque eso también habla de un compromiso, no solamente de quienes integramos el colectivo, sino un compromiso de la sociedad. Y llegamos así al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pronto volveremos a vernos cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos les traigamos más propuestas.